La reina de todas las vidas La reina de todas las vidas Yo te quiero mucho, mi viejita santa Y al cielo le pido a cada mañana por tu bienestar Que nunca me falten tus sabios consejos Y este tierno amor que tú me sabes dar Recibe este canto, abuelita mía Quiero en este día dedicarlo a ti Y al lado de todos los que te queremos Abuelita linda, que seas muy feliz Para ti, mi vieja santa, con cariño Yo te quiero mucho, mi viejita santa Y al cielo le pido a cada mañana por tu bienestar Que nunca me falten tus sabios consejos Y este tierno amor que tú me sabes dar Recibe este canto, abuelita mía Quiero en este día dedicarlo a ti Y al lado de todos los que te queremos Abuelita linda, que seas muy feliz Aplausos 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 Aplausos